Profe Juan, tenés un corazón enorme, te vamos a extrañar mucho. Espero que no te falte nada ahí arriba. No vas a ser igual sin vos, profe. Te quiero mucho, Sol. El objetivo de esta convocatoria que hemos hecho hoy es justamente poder recordar como comunidad, porque en esta oportunidad lo hemos hecho solamente para sus compañeros y compañeras, recordarlo porque ha sido una persona muy importante para todos nosotros, le teníamos mucho afecto y él también nos demostraba su afecto. Nos parece importante como educadores poder también hacer llegar este mensaje de pedido de justicia frente a un hecho tan aberrante como este. Por eso nos convocamos hoy alrededor de esta escuela, que fue su casa, para pedir justicia, para acompañar a la familia en este reclamo, para sostenernos entre nosotros que estamos muy dolidos y muy tristes por esto que nos ha tocado vivir. Creo que es más que nunca lo mejor que podemos hacer es un libro de la oración para que Dios ilumine a todos los que necesitamos que intervengan para que sea justicia por él. Yo acompañé a Juan en su formación en el Instituto Pablo VI de Mar del Plata. Bueno, después por diferentes circunstancias él se vino a vivir acá y dijo, mi sueño es estar en la escuela donde yo transité mi primaria, parte de su secundaria. Y no saben la alegría, ese llamado de alegría cuando él me dice el tren del bolero, José, el tren del bolero. Realmente nos sentimos todos muy consternados, pero además y sobre todo muy agradecidos por todos ustedes por este acompañamiento y también les pedimos, les pedimos por favor que esto no quede, no quede la impunidad, el poder expresar por todo el dolor, por todo lo que surge, ¿no? Tanto afectivamente, este shock, como también psicológicamente. Siempre la pérdida de una vida es, nos sentimos muy fuerte y muy hondo, ¿no? En nuestras vidas, en nuestros corazones, especialmente por aquellas personas que son tan cercanas y tan queridas a nosotros. Yo creo que Juan está viviendo con Jesús en el cielo. Don Oriones seguramente lo debe haber recibido también con ese abrazo de Padre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Amén. Gracias. 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 Gracias.